Con una franja morada que sobresale y flamea frente a la delegación presidencial de Linares, se busca concientizar a la comunidad previo al Día Internacional del Síndrome de Arnold Cheary, enfermedad descubierta en 1891 y que lleva el apellido de los dos médicos que la investigaron. La delegada presidencial Ali Valderrama, en compañía de Nancy Núñez Aravena, representante de la zona sur de la Fundación Cheary Chile, expresaron lo siguiente. Esta mañana me he reunido con la señora Nancy Núñez, quien es integrante y representante de la Fundación Cheary Chile. Esta fundación tiene como objetivo visibilizar el síndrome de Arnold Cheary, una enfermedad considerada rara, donde en el país tenemos cerca de mil personas que tienen diagnóstico de esta enfermedad, la cual presenta una serie de síntomas que complican su diagnóstico. Por ello es que hago el llamado a que como sociedad seamos muy solidarios, muy comprensivos de aquellas personas que padecen esta enfermedad y también de sus familias. Porque así como el diagnóstico es complejo, también el tratamiento. La intención de esta reunión, de este momento muy significativo para mí, es poder visibilizar este tipo de enfermedades y que seamos parte y ayuda a quienes están afectados y sus familias por esta lamentable situación. Existentes en varios tipos de malformación, siendo el tipo 1 la más común, esta condición puede provocar una serie de síntomas como dolores de cabeza, mareos, problemas de equilibrio y en algunos casos difunciones neurológicas. Nancy Núñez, representante de la zona sur de la Fundación Chiari Chile nos cuenta sobre la enfermedad en nuestro país. Bueno, con la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Arnold Chiari, mañana 28 de septiembre, nuestra idea es viralizar esta enfermedad, una enfermedad degenerativa, una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, el cual tenemos en el país alrededor de mil pacientes diagnosticados y muchos más que aún no tienen diagnóstico. La idea de esta campaña que se está haciendo en el mes de septiembre es llamar a la concientización y la viralización de esta enfermedad a que la conozcan, a que la gente sea más empática con nuestros pacientes. Por otra parte, expresa en qué consiste la campaña. El lidiar con esta enfermedad y más con personas a veces poco empáticas es algo bien complejo. Esta enfermedad se diagnostica generalmente por casualidad a través de una resonancia. Se nace con la enfermedad y ella se va dando a conocer a través del tiempo, muchas veces con la niña estardía o la persona ya adulta, donde ya hay más complejidad del caso, donde los pacientes están más complicados. Una convocatoria que invita a la sensibilización de esta y otras enfermedades que nos atacan sin discriminar edades.